Ok, bueno, ya. Antes de volver a tener que hacer las cosas. Antes de hacer las otras tareas. Tengo que terminar lo que viene siendo la granja. Yo mato el detrás, ya. Le vale de nuevo poder ir de la calle. Le va a tener el nir que le están haciendo golpes. Hasta luego, gracias. Les voy a explicar cómo fue que hice originalmente para completar esta Van Hero Battle. Ustedes solamente vieron los resultados, pero... La situación es simple. Vamos a hacer dos cosas. Primero. Necesitamos al Link aquí adelante. Ahora. No es así. No sé. No. Les voy a dejar de aquí. Pero no. No es así. que ya había hecho muerto activamos la habilidad duo mira se pone aquí y con esto hacemos que le me va a atacar el mago de este lado y afuera obviamente va a sobrevivir ahora nos toca la parte 2 primero Tiki mata ahora que viene siendo el saldo de la espada pulsamos el rosque y Jafar respectivamente se carga a este mago ahora la cosa es Zod va a venir para acá y Mikai va va a intentar originalmente matar a lo que viene siendo a a Jafar respectivamente una de las opciones que tenemos respectivamente gente que quiero aclarar es podemos hacer que Mikai ya venga tras Jafar o claro esta opción directa como Mikai ya vino por acá directamente Mikai ya va a atacar a lo que viene siendo a Tiki y aunque se queda una de vida tenga en cuenta que Mikai ya no tiene milagro milagro agro activado porque obviamente le sacamos del rango de milagro así que aquí tiene la verse originalmente de Victoria de Amiga en fin vamos a la número 2 obviamente para aquí esto va a ser un poquito más sencillo ya que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer entrarnos originalmente en la combinación de Leila 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 Jafar y claro por último y no menos importante Rat seguro me van a preguntar que planeas hacer con estos tres personajes lo verán en unos minutos como ya no tenemos al de lanza lo que vamos a hacer es simple y es que vamos a ir matando enemigos uno por uno así que será mejor no necesita necesita y es que para ser exacto como no tenemos el lancero ahora no va a costar un poquito más ir matando a ciertos enemigos y más porque estamos en el rango de otra play de este día así que lo que vamos a hacer directamente es ponernos acá obviamente para que podamos matarle ahora eso sí gracias a lo que viene siendo el trabajo que acabo de hacer no nos va a matar y aquí vamos a golpear obviamente ya podemos matarle de un golpe y este no lo va a matar pero nosotros sí esto fue más sencilla por el hecho de que les explico el motivo de por qué fue más sencilla este segundo intento primero matió principio de de giro la única daga que tenía era la daga pícara que solamente le subía defensa y resistencia y hasta miren que yo le di refinería pero luego recibió esta poderosa daga la daga de Matthew lo que hace es cada vez que el adversario está debufado directamente Matthew le inflige más daño en su ataque y eso que tiene 41 de ataque y su daga simplemente le da 14 o sea Matthew tiene muy bajo ataque pero gracias a su daga puede incluso matar hasta un enemigo único que tenga es alto por cada debufeo que tiene respectivamente por otro lado Leila con su daga fidedigna además de darle velocidad lo que hace es que su ataque y velocidad se sube a más 5 y en resumidas cuenta si tienes a un compañero cerca Leila siempre podrá atacar doble sin que le responda y además cambiar posición automáticamente con el aliado que de ahí que su daga sea tan buena como la tengo emparejada con Matthew y tiene en su base el potencial de ataque y velocidad y la cosa el resto de ataque y defensa mato dos pájaros de un tiro porque las degas bajan defensa y resistencia y yo le bajo ataque y defensa ya tiene casi 3 stats de bufeado y ya para obviamente también tiene el cosa de reducir velocidad de ahí que saqué el provecho en esta tercera versión obviamente el caso de de rat la tengo específicamente porque es rápido no fue ninguna otra razón en especial en fin dejando al lado esto nos toca obviamente la última de todas las pruebas la prueba de dificultad difícil obviamente esta es la más sencilla así que no hay como quien dice mucha ciencia respectivamente así que posiblemente voy a ver que no me voy esforzal tanto como en las otras ocasiones porque ya la gran mayoría de intentos ya está esta batalla me va a costar menos trabajo que la anterior a ver perfecto no me mata obviamente porque Kanas tiene mucha resistencia muerta me queda ya oh a ver esto me va a doler si me va sabía que me va a doler como pasa por no haber matado a ver cosa que se me olvida que eso tiene mucho ataque y velocidad eso si no tiene refinería eso hace que por ejemplo mucha gente esté por así decirlo urgido porque necesite algo que cambie en la build eso y no es porque sea malo simplemente por el hecho de que como no tiene refinería siente que mal ya perdiste el factor que tenías de victoria victoria no independientemente que me despenalice y que sobreviva sana de vida yo te puedo matar aún igual en fin victoria y con esto y un bizcocho ya termina originalmente gente con la de cosa con la de mi querida me queda todavía la de roger que aún no la he terminado y también me quedaba originalmente la que no giro la de que están con esa la unidad y en el y al igual y tras ya pero bueno señores podemos hacer este vídeo por aquí espero que les guste yo soy Ryan Hatman dude y chau chau